y muy buenas las tengan todos mis seleninos estamos en un nuevo vídeo hoy estamos en minecraft pocket y deja de bajar el volumen en pocket edición en la versión 1.1.2 no mames han pasado mucho de verga con este juego se han sacado tantas 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 pero tantas versiones tantas actualizaciones últimamente bueno desde hace un año yo creo este minecraft pocket edición en el micro pocket edición ya lo tengo comprado desde hace un año sí o más no no creo creo que un año pero bueno hoy que vamos a hacer el día de hoy no vamos a crear o hacer una serie de minecraft eso sí ahorita les voy a comentar unas cosas mamá no 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 quiero generar un nuevo mundo por donde quieres empezar a generar al azar el mundo real gratis una así cierto 142 pesos genera al azar así mundo aquí le vamos a poner nada más y nada más en dos que las aventuras hay que pendejo no ya ni se escribir las alturas de si leer nalgas perfecto modo supervivencia dificultad en normal trucos a huevo porque no lo sí 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 que sí que sí ya lo sé mundo infinito si vamos a jugar mundo fucking infinito en multiplayer no lo ocupamos porque no voy a jugar con internet estoy en modo avión para que nadie nadie pero nadie me esté gastando la chota las aventuras en silencio ahora sí vamos a crear el mundo sincronizando para el pack papu el pack y aquí también hay pack aquí lo único que vamos a cambiar la verdad tiene mucha sensibilidad de la verga me estoy yendo lo idiota tocar sensibilidad no si vamos a bajar un poco la sensibilidad porque está muy pinche alta y yo no quiero una sensibilidad controles divididos perfecto ahora vamos a vídeo y vamos a bajarle algunas cosas gráficos sofisticados no los ocupamos y los hermosos tampoco tampoco eliminación suave sí pero son cosas que la neta no yo no ocupo no me interesa escala del gui máximo brillo a tope cabrón la monosa hay cabrón no el gui está muy chiquito y la sensibilidad está muy baja es lo único que me enfada de este pinche pinche minecrack para configurarlo tenemos que estar acá a tocar sensibilidad lo ponemos al 25 y que les dije el gui el gui el gui si era el gui no perfiles aquí tocar en los botones al 70 bueno les voy a vamos a hacer una crona serie de minecraft aquí ya me puse un putazo que pendejo estoy porque me puse un putazo si yo minecraft he estado jugando desde hace mucho tiempo yo sé que con las actualizaciones y todos van a pensar ustedes de que vamos a subir un poquito más al volumen ustedes de que pues tendré que hacer nuevos mundos y cosas así ahorita no creo que hay mapas de aventura por la cuestión de las actualizaciones que han sacado no me sacaron de sacar otra pinche actualización hoy lo bueno que yo como lo tengo comprado no me tiene no me tengo que apurar por las razones de que pues ustedes saben no ustedes saben que pues teniendo comprado le llegas todas las actualizaciones poco a poco irá descubriendo que mamás han metido la neta ustedes mismos me ayudarán yo lo sé yo lo sé porque ustedes ustedes son bien minecrafteros yo lo sé a mí no me mienten a mí no me mienten ustedes son minecrafteros de deep for life así que en la mayoría de los crafteos como yo he jugado minecraft hay más sobre más el volumen porque creo que yo he jugado minecraft desde las actualizaciones de la 1.1 a no 1.9 así que desde ese momento todo menos de todo todo paps paps lo único que yo hago siempre porque como yo jugaba mucho bueno no dando así mucho 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 pero jugaba un poco este como se llama este pinche UHC UHC como jugamos mucho UHC me acostumbré demasiado a jugar UHC que lo primero que agarro es piedra para cometer nuevas mamadas así fue siempre estábamos en las en las ay wey como se llama ay wey creo que no escuchan mucho no sé por qué creo porque yo tampoco estoy escuchando mucho porque así es minecraft así es minecraft pocket edition no sé por qué pero pues todo lo que viene siendo minecraft pocket edition no tiene su música todavía porque creo que la apk pesaría muchísimo anteriormente pesaba como unos menos de 50 megabytes la apk de micro pocket edition en aquellos tiempos o sea ahora pesó un putero la neta pesó lo que sí quisiera es la de la ay wey que se pudiera cambiar la el punto de visión porque está muy junto y no me gusta jugar me gusta jugar más atrás yo me acostumbré les digo yo me acostumbré mucho a jugar minecraft pocket edition a minecraft en pc como en este caso pinche sensibilidad si hay hay una manzana desde acá la veo vamos a hacernos ya todas las herramientas de piedra de mientras vamos no vamos no lo que deberían de inventar en siente rara así como donde estar es así igualito donde estar que sería mochila web ya del del juego aunque la una mochila pueda ayudarse mucho con el cofre del nether porque sirve como tipo mochila a no me acordaba que no tengo que correr mucho si no te va a gastar la comida hola puto y mira lo que hay aquí hay lo malo es que no me encontré luego luego con una cueva para agarrar hierro y de hierro pelar estas viejas para que así a ver allá nos dan comida ya como en la 1.8 agregaron creo que la comida a estos pinches animalitos hoy me dieron mucha comida yo no más nos falta una para hacer la pinche cama miren les voy a explicar algo de minecraft no sé si es lo mismo aquí ven para acá hijo de tu puta madre ya viste los espadazos verdad pinche vato yo quiero jugar con con pinche teclado un caballo ya los agregaron también ahora lee ahora lee no pero lo estaba comentando a no no voy a hacer la cama todavía hasta que anochezca y vamos a irnos a una parte a donde pinche desaparecer es así a este micro si quieren una serie lo que le voy a poner es puta madre se ve se ve bien no se ve tan lejos es bueno mames me está yendo el pinche en minecraft como me encanta vamos a agarrar un poco de manera porque ocupamos pero como le estaba comentando no mames casi no se escucha eh sabe por qué bueno así es minecraft porque he dicho no como empecé que la perga musiquita yo quiero música en minecraft yo quiero música aunque se están pensando mucho pues eso de los popos acten dos tipos de versiones verdad uno para nosotros los que si tenemos mucha memoria y otros para los que no tienen tanta memoria porque si la música cierra que haría un gran de memoria si el minecraft para pc a lo mucho pesa como 600 megabytes casi un giga si es que no le meten si es que su mundo no está más grandote que nada allá hay puerquito y también no me ayuda a eso de de que tapó el que agarró más madera bueno les iba a comentar algo a ustedes creen que no se puede hacer una serie o no sé porque casi no he visto series de minecraft poca edition pero pues yo como llevo muchísimo tiempo aquí jugando esa no sé si es la misma las mismas versiones de pc si tienen si acaba de aparecer un pinche burro en mi cara no sé si viene siendo las mismas motores o no sé cómo se le puede decir sistemas software software ya está lloviendo de de creaciones de mundos o de cosas es que hay algo curioso en minecraft que viene siendo empecé empecé no hay por ahí caña empecé lo que viene siendo si ustedes crean un mundo pongo por ejemplo esto estamos en la versión 1.7 acuérdense que la versión 1.8 de micro pc agregaron lo que viene siendo hay que agarrota mi blanca agregaron lo que viene siendo la guarida no la mazmorra de guardián que está en el agua que nos que nos da la cantidad de esa mamada bueno en la 1.6 porque en la 6 apenas se habían agregado los otros tipos diferentes de piedra bueno diferentes de piedras o sofá que no me acuerdo cómo se llaman en la rojita y toda esta bueno a los que por ejemplo yo hice un mundo en la 1.6 en el cual después actualicé la 1.8 y ustedes pensarán si leer no se puede no va a aparecer porque tu mundo está viejito error 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 saso mi chavos se aparece yo lo encibe yo descubrí esto gracias a un youtuber que se llama min al chapón no bueno min al capón un youtuber mexicano muy conocido él igualmente hizo eso para descubrir otro una mazmorra así lo que hizo es que lo chung chung es como se carga el motor de pc no por eso le digo si es diferente como porque éste como no está corriendo con java y el otro en pc corre a huevo con java el de pc no el de windows porque el de windows 10 no no digo ese el de pc 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 totalmente pese al que siempre hemos conocido desde hace mucho tiempo ese es el que me refiero si puse que se hiciera de noche verdad si no ya me equivoqué si porque si no porque ya van 10 minutos y no ha tratado de anochecer ya no creo ya no me acuerdo mucho de esto que ya tenemos más comida no malo que el pollo casi nos rinde es lo malo donde nos asentamos para hacer nuestra casa yu 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 ya acá hay arena bueno le estaba comentando gracias a huevo vamos a meternos a la cueva vamos a meternos a la cueva hierro huevo por eso necesitaba hierro hasta cuando me lo encontré chingado bueno les comentaba el lo que hizo tenía un mundo mucho anterior como que la versión 1.6 o 1.7 al actualizarse en estos tiempos la 1.8 claro que en tu mundo no se actualiza en las partes pero acuérdense que el pocket edition el minecraft de pc es por zoom o sea que carga dependiendo de lo que tú quieres que cargue porque hay opciones que hace que cargue por eso está el opt-in fine por eso están las configuraciones de vídeo propias que hacen que no cargue que cargue el mundo hasta cierto momento y bueno es lo que hizo como había cargado hasta cierto punto de zoom no ha cargado todos porque acuérdense que los mundos de minecraft en este caso infinito son inmensos o sea que no se cargan por completo sino el peche sistema explota la verga porque pues no va a aguantar tantas moléculas moléculas o partículas como le gusten llamar porque acuérdense que aquí hay un putero de partículas aunque ustedes no las pongan las mazmorras acuérdense que hay mazmorras donde hay un chingo de cosas que si no sé jugar carnal tanto tiempo tanto pinche tiempo él lo que hizo es irse hasta no sé cuántos bloques hasta la chingada donde el mundo no se había cargado para nada o sea que estaba virgen un mundo para su sorpresa lo que salió fue lo que salió fue ay wey ya se hizo de noche para su sorpresa encontró una pinche mazmorra a su puta madre corre ron turututut puta madre tierrita tierrita olis que bueno que están bien pendejos no como los de pc desde la 1.9 que se pusieron muy cabrones ay si no los apoyo es lo más mamón que pudieron agregar en pc lo más pinche mamón puede ser que es nada más y nada más esa mamada ay wey ay wey ahí está ay puta madre puta madre ah los zombies aquí ya era un zombie aldeano es en serio mierda ya lo maté bien podría atraparlo convertirlo pero en él ni maíz ni maíz pero como les comentaba él se fue ahí muy lejos y apareció una mazmorra del guardián si aunque no me lo crean pero después por parte de que no se habían cargado esos shun y haz de cuenta que como si hubieran creado otro mundo pero eso sí se fue lejos lo bueno de minecraft es que se pueden linkear o emparejar portales del nether no sé si aquí también es igual vamos a tratar de descubrir si es así eso sí el único mod que voy a tratar de meter es el del mapa o coordenadas porque no hay f3 aquí no hay f3 así que por esa razón me temo a ver vamos ay que pendejo no ah cabrón por qué la cama es blanca what the fuck what the fuck ah alguien me puede explicar eso por favor ah sí uno de carbón viene siendo ocho de cocido sea cual sea la herramienta ok ah ay no me ya había allá había caña qué pendejo allá había caña jajajaja ay no 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 porque game mo Mo... Ay, ¿por qué? Game mode Uno La curiosidad de tu cuenta no te permite chatear con otros jugadores Ah, cabrón, pero si puse Game mode Pero si puse game mode Ah, cabrón ¿O qué? ¿No se pueden activar? Se supone que se tienen que activar Pero pues Ay, güey, game mode Uno Bueno, no se puede utilizar todavía Comandos tan siquiera ya sé por dónde me fui Que es que no me acuerdo, me fui por allá Y allá tengo comida Y no voy a Desperdiciar mi comida que agarré Pinche creeper, ¿por qué chingado? Siempre, siempre se me olvida tapar Es lo curioso Que agregaron en Minecraft hace tiempo Que los pinches monstruos Te ven a kilómetros ¿Cómo? No lo sé Pero lo hacen ¿Por qué? Porque Yolosuac así lo hicieron Así hicieron Minecraft hace poquito de tiempo No hace mucho, ¿eh? Fue poquito tiempo que agregaron eso Bueno, fue bueno Porque si los enemigos eran muy básicos Pero estamos hablando de que estábamos jugando con la pantalla Imbéciles, no es igual que jugar con teclado Nada igual No es comparado a jugar Porque aquí llegamos Aquí partimos algunos árboles Hasta pueden caminar ya normal Chinguen a su reverenda cola No mames, wey No mames Luego nos fuimos por allá Sí me acuerdo Muy bien Y... ¿Dónde está la pinche cueva? ¿Dónde está la pinche cueva? Porque si cierro el... Una Si cierro Minecraft O... Pasan un cierto... Minutos Y spawnen Eh... Dejen de spawnen las cosas Que nos tuvieran que matar De huevo ¡No! No me golpees Ah, qué bueno que dejé luz Jiji Qué bueno que hay luz aquí Así que ya sé que es aquí Lo único que pinche creeper Vete a la chingada Así de fácil te lo digo ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Ay, qué bueno que puedo hacer eso! ¿Por dónde es? Es por acá arriba Uy, aquí hay experiencia No mía Pero pues aquí hay experiencia ¡Cárrale, hijo de tu chingada madre! Que es que te mataron Que son todas nuestras cosas Adokin Y aquí ya nadie se puede meter Gracias Gracias, gracias De mientras que yo iba A quitar Y me iba a un chombi Zombie Lo siento mucho Pero usted No es invitado A mi puta fiesta Adiós Supone que lo que iba a hacer es Poner Hierrito Pero no Me tuvieron que matar Gracias creeper Te agradezco Un chingo Pinche creeper Pero bueno vecinos Vamos a dejar este Capítulo aquí De Minecraft Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo comparta Que les des like Y nos vemos Hasta el próximo video Se supone que esta es la build Pero no veo ninguna build Adiós Adiós Adiós